Bueno, estamos aquí en el Instituto de Altos Estudios Nacionales platicando sobre un tema de gran relevancia a nivel internacional, latinoamericano y nacional, que hace referencia con los conflictos, la negociación y la paz. Probablemente pocas veces en las últimas décadas hayan coincidido tantos tipos de conflictos distintos a escala global y también nacional, que abarcan desde la expansión del delito transnacional hasta el desarrollo dramático en el centro de Europa de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por eso hemos querido conversar con dos personas que además son amigos. Renato ha sido un gran alumno de nuestra universidad y Ernesto nos conocemos hace mucho tiempo. De platicar y conversar desde un ángulo académico y un ángulo más bien general, cuál es la importancia del diálogo frente al conflicto y cuál es la importancia de la paz como mecanismo de resolución del conflicto. Se trata de un tema abierto que nosotros abordamos mucho en nuestra maestría, que se abre ahora en el próximo octubre. Justamente, se llama maestría en conflicto, negociación y paz. Yo comenzaría, estimado Renato, contigo. ¿Cómo ves este tema del conflicto, la negociación y la paz? Muchas gracias. Efectivamente, como tú has manifestado en la introducción, vivimos unos tiempos muy, pero muy cambiantes con esta creciente ola de conflictos emergentes, pero sobre todo también de las denominadas amenazas dívidas, que nos están convirtiendo a la realidad nacional y local, pero sobre todo internacional, en este gran proceso de localización. Cuando vemos problemas que antaño veíamos sucedían en otras latitudes y no se sentían repercusiones naturales en la localidad, hoy no es así. Y una de las soluciones de todas estas medidas alternativas a la solución de conflictos tienen un componente transversal que viene a ser el diálogo. Es por eso que resulta fundamental esta cultura, esta promoción que se haga en la sociedad ecuatoriana de cómo debe enfocarse el diálogo, ya no solamente desde un punto de vista empírico, sino sobre todo desde una forma técnica de cómo llevarle al diálogo a un exitoso momento de negociación para que encontremos lo que precisamente habla la maestría que ustedes muy gentilmente están promocionando la paz. Así que ahí tenemos los tres componentes de cómo un conflicto, a través de un diálogo bien llevado técnicamente, puede desembocar en un resultado final que sería la paz. Y abogándonos desde ese ángulo, de esa secuencia, conflicto, negociación y paz, tú que vienes del derecho y que el derecho se basa en el conflicto, ¿no? Se suspende. ¿Cómo lo ves en términos de reflexión, de actualidad, de pertinencia? Algo que es interesante es que la gente piensa que la paz es la cesación de la hostilidad, pero se olvidan del punto intermedio fundamental que es justamente la capacidad de negociar. Porque ocurre que si tú no tienes una negociación que permite cerrar el conflicto, el conflicto lo que está en el suspenso. Se habla de la crisis global en la actualidad, se mencionó el caso de Ucrania. Eso es lo que sucedió. La guerra que empezó este año 2022, en realidad no empieza en 2022, sino que lleva cocinándose ocho años. Porque un conflicto que existió en algún momento cesó, pero no se acabó las causas de fondo porque no hubo, entre otras cosas, una excesión. ¿Y qué es lo que pasa? Este conflicto, como suele ocurrir hasta las relaciones personales, lo que hace es crecer y luego explotar por otros lados. Y eso mismo se puede, este ejemplo global lo podemos llevar a los casos específicos del mismo Ecuador o de la región. Una serie de conflictos de carácter ambiental, de seguridad interna, de instituciones y de institucionalidad. Se quedan latentes porque no hay un proceso de negociación que lleve al cierre del conflicto que es la base. Entonces, esto es interesante de lo que ofrece la maestría. Porque te está dando herramientas que pueden funcionar a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Desde ese ángulo y aproximándome con un poco de audacia, coronel, así como lo que plantea Ernesto, desde el derecho de su experiencia como abogado, ¿cuál es la experiencia de la policía en el conflicto? Es muy importante lo que manifestaba Ernesto porque la Policía Nacional interactúa constantemente con la sociedad y ahí permanentemente quedan estos conflictos latentes. No solamente en el ámbito personal porque, por ejemplo, un caso abierto de violencia doméstica es un conflicto latente. Es un conflicto que se prolonga en el tiempo, que además va escalando en niveles de violencia y que puede tener un desenlace fatal. Que termina luego con repercusiones que se prolongan porque cuando se comete uno de los terribles delitos, el femicidio, muchas de las veces son los dos padres los que dejan en la completa orfandad a esos niños. Y esos niños tendrán toda una vida de repercusiones. Por eso es importante que este cierre del círculo de violencia, del cierre de hostilidades en el campo bélico, pero también del cierre de estos conflictos, se dé para que exista lo que me han estado. En el campo militar se habla que la paz es la ausencia de guerra. En el campo de la sociedad no podríamos hablar que la paz es la ausencia de conflictos, sino la forma en que la sociedad ecuatoriana, sobre todo, porque es la que nos interesa de soberanía, puede manejar los conflictos. Tenemos conflictos de larga data, tenemos conflictos que tienen origen étnicos, sociales. Las élites ecuatorianas han resultado ser sumamente egoístas en no intervenir en la solución de estas brechas sociales. Y claro, lo que obtenemos finalmente es que periódicamente se ven estos desahogos, estas válvulas de escape, que pueden ser muy violentas y pocas veces se ven estas manifestaciones en lo lógico, en una reacción pacífica que convoque a un diálogo, que busque una solución, sino por el contrario, estamos yendo a una cultura de la violencia permanente. A mí me alegra mucho compartir con ustedes, no solo porque tenemos afinidad intelectual, sino porque me permite ir situando como problemas así, que diría, de vértice. América Latina es considerado territorio de conflicto, de conflicto no convencional. En América Latina no hay guerra de las Malvinas. Y por tanto, pero sería una zona de paz. Sin embargo, es una de las regiones del planeta con mayor cantidad de delitos y víctimas. Entonces, ¿cómo manejamos esa anomalía analítica? Bueno, eso es interesante y aquí sí me permito hablar un poco más de derecho. En efecto, cuando uno analiza Latinoamérica, te dicen, oye, pero qué continente tan pacífico, porque ¿cuándo se ha engañado un país a otro? En la historia recente no ha ocurrido. Lo que ha habido a los muchos escaramuzas de norte, analizando, comparando los casos del Medio Oriente, obviamente, lo de Asia y para qué mencionar África. Entonces, sí, en efecto, este es un continente pacífico. Sin embargo, para poner un ejemplo, mueren en Latinoamérica en algunos países más gente de lo que estaban muriendo en la guerra civil civil. Y tú dices, bueno, pero ¿qué clase de conflicto es lo que nos lleva a ese nivel de violencia? Conflicto civil. ¿Qué no se resuelve? Hay dos grandes vertientes. La vertiente de guerra, que es la tradicional, Clausewitz y compañía, desde hace siglos, miles de años en realidad. Y la nueva vertiente, la de los derechos humanos, la justicia. La justicia criminal falla en resolver cierto tipo de conflictos que van desde lo que usted mencionó, violencia intrafamiliar que tiene repercusiones sociales, la orfandad económica de normas, el sistema de justicia sobrepasado, la policía sobrepasada. Y claro, la respuesta es apliquemos la ley. Como abogado, no me odien los abogados, tengo que decir que la aplicación de la ley no basta. Hay que entender que los procesos de negociación requieren capacidades técnicas. La gente, por ejemplo, te habla todo el tiempo de las mesas de diálogo o de la mediación previo a los juicios. Pero si no existen interlocutores que tengan la capacidad de entender las necesidades y que puedan articularlas, no hay forma de resolver el conflicto porque tú tienes un diálogo, se dice de manera un poco grotesca, diálogo de sordo. No es verdad, los sordos sí pueden comunicarse, pero se va a entender que es un diálogo de personas cuya comunicación no transmite nada. Puede estar usted hablando, pero la otra persona no la escucha. Insisto, el derecho no es suficiente, se necesitan habilidades más específicas que, curiosamente, son transversales. Una buena comunicación implica, en una buena negociación, son dos cargas de la misma novedad. A veces el abogado habla muy bien, se cita artículos, los políticos son lo mismo, pero no resuelven nada. Y esa es la sensación de que pasa a lo largo de Latinoamérica. Por eso tú tienes que la política y los abogados son de las dos instituciones, hablándolo en términos generales, menos respetadas, con menos credibilidad en nuestro misterio. Yo no voy a hablar de los abogados porque tengo algunas diferencias, y pueden haber los profesores. Claro, pero ustedes plantean como dos cosas que me parecen muy elusivas, muy sugerentes. La primera es que la sociedad en el ámbito del conflicto, tú lo señalabas, Renato, con mucha claridad. Es decir que hay que contar con el conflicto en todos los procesos de la vida política, institucional y cultural. Si es del ámbito del conflicto, tenemos que esperar que el conflicto nunca termine, pero que sí se resuelvan un poco en la aproximación que tenía el Néstor, que se vayan dialogando. De acuerdo, lo que pasa es que el conflicto es atingente a la sociedad. Si no existiría esta presentación periódica de los conflictos, básicamente seríamos cuerpos inertes. Se va a dar un conflicto desde algo tan básico en definir decisiones personales. Si yo esta fiesta paso con tu familia o con mi familia cuando se trata de un matrimonio. Desde ahí tenemos un conflicto. Entonces todas las relaciones interpersonales van pendientes al conflicto. Lo racional, lo lógico, lo recomendado es que una sociedad vaya abandonando paulatinamente estos aires violentos, arcaicos, inclusive evolutivos, y transforme la solución de conflictos a través de un mecanismo válido como el diálogo. Que dicho sea de paso no tiene únicamente que centrarse en estas formalidades de los diálogos técnicamente asistidos, sino que desde la infancia, desde los kinder, desde la escuela, desde la propia familia, el niño recibe esta influencia positiva de no acatar sus deseos, de no llegar a lo que manifestaba Ernesto muy hábilmente. Si me sientan a mí en una mesa de negociación, no es que yo voy a ganar todo. O sea, voy en búsqueda de que me hagan captar aquellas necesidades del otro. Busco la empatía también y a través del diálogo encuentro este escenario que complazca parte de mis necesidades, pero también de la otra persona y nos permita avanzar. Y a la vuelta de la esquina vendrá otro conflicto, pero si ya tengo esta tradición, esta cultura en búsqueda de la paz, no como una finalidad única, sino como una cultura general de la sociedad, entonces yo sabré manejar de la mejor manera adulatinamente los conflictos. Yo hablaba de los abogados, el derecho, la justicia, pero en América Latina tenemos un déficit de justicia. Tenemos un déficit de justicia que parece tener dos afluentes que lo vivan. Uno es que tenemos una justicia un poco arcaica, ¿no? En términos globales. Y lo otro es que la justicia en América Latina suele tener un tic, por plantearlo de alguna manera, que es que muchas veces, lo señalaba ahora Renato, opera con ciertos paradigmas que están construidos culturalmente, ¿no? Totalmente. Voy a hacer una pequeña precisión. Hay dos visiones de la justicia. La visión interna del mundo de la justicia y la visión de la sociedad respecto a esto. Evidentemente la sociedad sabe que la justicia a nivel latinoamericano está en un déficit. Pero curiosamente el mundo del derecho se ve a sí mismo como lo máximo. Cierto tipo de reformas, corriente del derecho, neoconstitucionalismo, se cree lo más moderno que existe, y ellos están convencidos de que a través de estos delitos a veces elevados de gente bien intencionada son los problemas sociales. Pero esta desconexión, quizás demasiada ley y poca sociología, poca antropología, poca psicología, pocos estudios de seguridad, te impiden hacer una lectura adecuada de la cultura. Entonces tú de repente tienes una especie de esquizofrenia jurídica donde tienes unas altas metas a las cuales aspiras, pero tienes una sociedad real sobre la cual tienes que aplicar las leyes, sobre la cual tú tienes que aplicar los valores. Y en países como los nuestros, que son altamente diversos, en lo étnico, en lo geográfico, uno se da cuenta que la misma normativa es interpretada en el judicial, por ejemplo, de manera diferente en las diferentes provincias. Y tú dirías, pero si la ley, su característica básica es que debe tener unidad y que genera una unidad de criterio alrededor de los que la practican. Todo lo contrario. Regreso al tema de la negociación, al tema de la paz. A veces, por eso el dicho triste en el mundo de los abogados, de que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Porque tú puedes tener un juicio sin resolver dos daños, aunque sepas que la persona está involucrada en algo. Y una buena negociación, un intercambio, puede permitirte resolver el tema mucho más rápidamente. El surgimiento de sistemas paralelos a la legislación nacional, como la hemos conocido, que son milenarios, ahora existen, mencioné la medición, existe el arbitraje, pero también existen otras formas de resolución de conflictos. Algunas constituciones de Latinoamérica reconocen otras formas de justicia, la justicia indígena de dudadillas. Tú te das cuenta que ahí tú tienes formas de resolución de conflictos diferentes, que es necesario saber. Porque el día de mañana son conflictos intercomunitarios, pero pasada mañana podría ser algo relacionado a la minería, a temas de las amenazas híbridas, está habiendo penetración demográfica de grupos criminales. Y la resolución de conflictos no va a ser a través del fiscal o el juez tradicional, sino de aproximaciones más innovadoras que requieren justamente una formación técnica diferente. Bueno, de lo que ustedes relatan y narran, nosotros nos hemos visto inundados en la maestría. Ya terminamos en la primera corte, hemos tenido la primera corte de la maestría de conflictos, negociación y paz. Hemos tenido oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, hemos tenido diplomáticos latinoamericanos, alcaldes de la región. Y yo creo que la experiencia, que es la que nace en el aula, más que en la malla curricular, del diálogo, de la conversación, del debate, se ensambla bastante por lo que ustedes están manifestando. Yo he tenido, junto con los académicos que hacemos clases en esta maestría, una experiencia que no solo brata desde el punto de vista universitario, sino existencial. O sea, de tener que conectar el conflicto por el agua en una zona de Brasil, el tema de las tierras, la limitación de las tierras, los pescadores en Chile, con los temas de Ucrania. Entonces, lo que nos obliga a un esfuerzo de reflexión, y te diría, de un esfuerzo de reflexión y de humanidad académica, de entender que el mundo es uno solo al final, y que nosotros jerarquizamos y construimos categorías y conceptos para poder clasificar la manera en que empujamos esto. Yo tengo la percepción que hemos logrado dar un paso adelante, escuchándolo a ustedes también, me alegro mucho de que podamos articular criterios comunes. Nuestra maestría se abre ahora en octubre, pero nos gustaría mucho que en la inauguración de la maestría en octubre, abriéramos como una conversación de esta naturaleza. Invitamos al señor rector de nuestra universidad, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, y hacemos una mesa redonda en lo que podría constituirse la primera clase magna, de una maestría que va a tener gente de toda la región latinoamericana, y gente muy diversa. La universidad justamente es universo. La universidad no es un verso, es un universo, y es una comunidad. Y de eso se trata la conversación a la cual llamamos una clase. Que como con algunos de ustedes hemos compartido esos espacios con mucho placer y con mucha inteligencia colectiva, me atrevo a decir que esa conversación que les ofrecemos a todos para inaugurar el nuevo ciclo de nuestro maestría va a ser muy interesante. Lo esperamos en nuestro maestría, ¿no? O sea, ya es evidente que en este mundo convulsionado de la segunda década del siglo XXI, probablemente estos tres términos que aparecen siempre separados, el conflicto, la negociación y la paz. Y la paz como una cosa muy lejana, ¿no? Claro, así como una utopía necesaria de expresar retóricamente. Es parte programática de lo que nosotros estamos enfrentando. Yo le agradezco a ustedes la presencia, Ernesto, Renato, le agradezco la presencia y además que la manera en que ustedes tratan los problemas me recuerda mucho lo que podría denominarse una buena pedagogía universitaria. Gracias, Ricardo.